Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabia y es que tenemos este fantástico móvil versión global Xiaomi 13 Elite 5G por tan solo 358 euros aplicando el cupón descuento a la primera compra y si no, 368 que sigue siendo un precio realmente muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo que va a llevar hasta aquí margen izquierdo de diferentes fotografías resto de características y especificaciones ¿cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí le daremos donde pone añadir la cesta a comprar ahora introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós